Hola, buenas tardes, otra vez. Para los que no estuvieron en el concierto anterior, soy Daniel Luna, el director de artístico de Barcelona Modern. Y el concierto que vamos a hacer ahora es de Barcelona Modern en Assemble, un monográfico marca André. Marca André es un concierto de referencia y ha sido uno de los conciertos indicados al curso de este año. El concierto anterior fue el estreno de las obras de los alumnos, que estuvieron trabajando con Marca André y con Marca André y con Barcelona Modern en Assemble. Y ahora nos centramos en la música de Marca André. Son tres piezas, la primera pieza es la pieza S3 para piano y electrónica. Luego escucharemos el toque para la canción con solo. Y acabamos con la pieza al toque para carnet de bajo, violoncillo, piano y electrónica. Bienvenidos al concierto, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias. 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 Gracias.